¡Levántate, levántate Señor! ¡Levántate, levántate Señor! Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alejren Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él ¡Levántate! ¡Levántate, levántate Señor! ¡Levántate, levántate Señor! Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alejren Si se alegrarán con gozo, victorioso es Él ¡Levántate, levántate Señor! ¡Levántate, levántate Señor! ¡Levántate 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 Señor! Moraré, en tus sabrios Dios, como el árbol Crece en el Libano Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré Adonai, 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 adonai Rony, rony, batzion Toni, rony, batzion, ahaliyum, nizrayer Sidi, garzi, batmolet, bat Yerushalayim Canta, canta, oh, hija de Sion, renacíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Pues al shenquito, vestido, tu enemigo huyó Re de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es Canta, canta, oh, hija de Sion, renacíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén El Señor, tu Dios, en medio de ti, poderoso es Canta, canta, oh, hija de Sion, renacíjate, Israel Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén Rony, rony, batzion, ahaliyum, nizrayer Canta, canta, oh, hija de Sion, renacíjate, Israel Canta, canta, oh, hija de Jerusalén Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Levántate, Señor Levántate, Señor Gracias, Señor Aleluya Gloria a Dios ¡Gracias!